Autoridades del gobierno dieron por finalizada la aplicación de la primera dosis de vacunas COVID-Shield contra el COVID-19 a personas mayores de 60 años donadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Mañana en Bilwey estaremos en el Hospital Oswaldo Padilla. Con esto se cierra la primera vuelta. Es la primera vuelta de la vacunación. Cerramos la aplicación de la primera dosis en todo el país e incluso como hemos sabido de personas que por distintas razones no acudieron en departamentos que tienen amplias zonas rurales y alejadas, hemos hecho un reforzamiento en municipios de Matagalpa, de Chinandega, de León y esta semana una vez que tengamos los resultados nacionales, veremos dónde se puede también aplicar ese refuerzo. Estamos en Guafán mañana, Oswaldo Padilla, Casa Materna Huanquitacni y en la Escuela de Enfermería y en la Clínica Médica Previsional allá en Bilwey, también en la subsede Sasa y en el Hospital Prisupahuanca. Además detallaron que este lunes 3 darán inicio a la jornada que inmunizará a personal de la salud, aduana, frontera, policía y ejército. 3 estaremos con trabajadores de la salud que desde las 9 de la mañana acudirán a vacunarse en el Hospital Vélez Páez, en el Centro de Salud de San Rafael del Sur, también de Masachapa y también de Villa del Carmen, aquí en Managua. Trabajadores de la salud de primera línea del departamento de Managua y en el Hospital Alemán Nicaragüense también con trabajadores del mismo hospital y del Centro de Salud Roger Osorio, Villa Libertad Silvia Ferrufino, Hospital Primario de Tipitapa de San Francisco Libre, personal de central de ambulancia y de oficina sanitaria internacional. Ese es el lunes 3 y además trabajadores de aduanas, trabajadores de gobernación, policía, ejército, primera línea, puestos fronterizos, aeropuertos, aduanas. Y el día martes en el Hospital Fernando Vélez Páez y en el Hospital Alemán, el Hospital Lenín Fonseca también, esto es, cubriendo Managua lunes 3 y martes 4, 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional. ¿Cuánto podríamos decir y decimos? ¿Cuánto sentimos? Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.